¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Campañando en este día en el que ya las campañas se convierten en barantro-chenabaile. Ahorita les vamos a decir por qué. Donde también las campañas, Moni y Vicente, son de un cinismo tal que hasta muestras el contrato de la alianza, te regalas notarías, te regalas secretarias. ¡Qué asco el ejercicio político! A mí sí me provocó horror. No se midieron, Vicente. No se midieron. Siempre, jóvenes, muy buenas. No es que no se midan. Lo que pasa es que ahora les vimos los entretelones y los calzones. Pero lo cierto es que esto ha sido así siempre. Cada vez que hay un convenio, una coalición y demás, debías de ver lo que se negocian ahí. Hasta familias se andan intercambiando. Si fueran calzones es peor que tangán. Fíjate que con el que deberían de negociar si fueran inteligentes es con Daniel Sanjiado para que no se los repase con su resumen del día. Miren. El nombre de doña Ernestina sigue retumbando en Palacio. Y es que al presidente no le gustó que la poncharan. Es una mujer íntegra. ¿Cómo se atrevió a investigar actos de corrupción de funcionarios del PAN? Pues se vengaron ayer. Fue una vil venganza. Pero Mario ya le vio futuro. ¿Me llevará a mí? No cuentes con ello. Y confirmó que la defenestrada llegará de bateadora emergente al Senado. Vamos a meter a la encuesta para resolver la candidatura al Senado por la Ciudad de México. Sería una extraordinaria senadora. Aunque dicen los panistas que no será un día de campo. Ernestina Godoy se va a quedar con las ganas de ser senadora de la República. No va a tener fuero y se le va a investigar. Miren nada más cómo se las gastan. ¡Cállese y tome mi dinero! Entre venganzas y politiquería, les viene huanga, la verdadera impartición de justicia. Daniel Sanjeado, Fuerza Informativa Azteca. Pues sí, efectivamente, como bien dice Daniel Sanjeado, en Morena se sigue lamiendo la herida de la no ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía de la Ciudad de México. Pero Claudia Sheinbaum, después de que el presidente le dijera a Ernestina Godoy, elige el cargo que quieras, le damos lo que quieras. Claudia Sheinbaum dijo que ella la candidatea para la encuesta en el Senado. Hoy, durante un encuentro con medios de comunicación allí en Jalisco, yo digo que esa es otra herida que también se está lamiendo, porque dijo que haría muy buena pareja con García Harfus ahí en el Senado. Sus dos alfiles. La propuesta que le hicimos de que participe en la encuesta para la senaduría en la ciudad y que haga campaña en la ciudad y haría pareja con Omar García Harfus en el Senado en la Ciudad de México. Entonces, pues serían una buena pareja. Bueno, es parejita de consolación. Es pareja de consolación, pero mira, si realmente lo que quieres es consolarte con el fuero que consideras que tú mereces para andar por la vida, pues así como los políticos andan, tienes que, ¿cómo se dice? Rezar. Encomendarte a Sanfuero. Pónese a ese, Mónica. Sanfuero es el santo que ha descubierto en los anales de la Biblia, de los pasajes bíblicos que no se conoce, de la política mexicana. Están acompañando con la plegaria. Plegaria a Sanfuero. Sanfuero milagroso. Que la justicia no me pesque y mis bienes me deje. Que el cargo sea quien me proteja para que yo de nada carezca. Pésele a usted a Sanfuero, porque Sanfuero es muy milagroso. Oye. Sobre todo para los senadores. Y cínico también, Mónica. A mí lo que me parece maravilloso es que esto ya nomás deja de manifiesto lo autónoma que era la fiscal y cómo no tenía nada que ver con cuestiones políticas ni partidistas. Por supuesto, porque ella se encomienda al santo necesario. Oye, pero perseguía a unos malos malísimos que tampoco eran inocentitos, ¿sí o no? El Santiago Taboada. Ahora ya se siente bien. Santiago Taboada. Digo, es que decías de los malos malísimos que se sienten inocentitos. Santiago Taboada también subió a sus redes sociales un video donde asegura que ahora... Él ya se vio, ¿eh? Él ya se vio ganador. Él dice que aquí comienza el triunfo, que la única transformación es la oposición. ¡Ay! Paténtale. Hoy inicia el fin de Morena en la Ciudad de México. Hoy se va la fiscal con la que Morena pretendía esconder el abandono a esta Ciudad de México, quienes desde hace mucho tiempo no tenían cara para defender los intereses de la ciudad. Pero sobre todo a la sociedad civil que exigió y que logró que esos votos contaran. Oye, bueno, así que... ¡Ah! ¡Ah! Ya, el cartel inmobiliario igual ya no, pero le dejaron al otro que es astilloso, a Ulises Lara. ¡Ah, sí, Lara! Pero dicen que no cumple con los requisitos. Va a ser otra novela. Va a ser otra novela. Oigan, pero yo no quiero novelas. Yo quiero que ustedes se pongan los lentes de sol de la culmanía. Yo ya los he ojo puestos. Tú los traes puestos. Es que fíjate tú que Andrés Manuel López Obrador hoy comenzó, la mañana, cuando digo comenzó, con dos anuncios importantísimos. Que no habla de rapidito y por eso no se había metido al TikTok. Pero adivinen qué. ¡Ya va! ¡Ya va a hacer campaña para... No es cierto! Ya va a pedirle perdón a Salma Nueva, ¿no? Y de paso yo creo que a buscar los votos de los jóvenes y se mete al TikTok. Él tuvo mucho pegue en el 2018 con los jóvenes, pero así lo anunció y sus disculpas a Salma Nueva, que tú dices que son una rectificación. La de Salma Nueva, es electorera. Es electorera. Pero Dios bendito rectificó porque parecía cavernario. Pues era lo mínimo que tenía que hacer. No hablo yo de corrido y ahí son mensajes cortos que se conoce como... TikTok. 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 Ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un hombre. Lo que no entendí es cómo que se estrena en TikTok si ya tenía cuatro videos. Pues sí, pero él no sabía, ya se lo sabía. Él no los manejaba. Pero a ver, quiero ver si aprendieron. Tik. Ajá. Tok. Sí, sí, sí. Pero sí nos vamos a acordar. Pero fíjate tú, la verdad, ya estábamos hablando aquí en Plata, como dicen, pues van a la casa de los nuevos, digo, sí, a la casa de los nuevos votantes, los que van a votar por primera vez, porque eso lo hicieron muy bien en el 2018 cuando López Obrador, ¿se acuerdan que él hacía el thug? ¿Cómo se llamaba? La mafia. Si no, pues recuerden, en eso le hacían bien, ya que luego no se engañaran, pero que le hacían, le hacían. No llegué. Y a veces cinco. No llegué. Esperando que emerja el submarino ruso. Ya soy Andrés Manolovich. ¡Oh, oh! Esa era nuestra cortinilla que teníamos en el año. Exactamente. Entonces, yo creo que por ahí va este anuncio del TikTok, ya viene la veda electoral, pues cómo va a seguir presentando los triunfos de su 4T, según él, pues va a ser a través de esa red social. Pero fíjense ustedes, ya hicimos el TikTok-ometro. Va rápido, porque si no se nos va el programa. TikTok-ometro, se nos va el programa. Y bueno, les quiero decir que va bajito López Obrador, pero ya en un día ya agarro casi 100 mil. Entonces, yo creo que va a rebasar muy rápido, pues a los del PRIAN. Vean ustedes, así es como lo organizamos el TikTok-ometro. Pero qué me duran con mis poderosísimos 2,500 follow-inos. Exacto, bueno. Oye, vámonos con la candidata de Fuerza y Corazón, Xochitl Gálvez. Ya te la pediste. Me aprendí el nombre de la coalición. Estuvo en Sonora, como ustedes siempre lo soñaron, Navojoa, Guatabampo, muy contenta. Fue a la pasadita, no puede uno faltar ahí a echar taquito. Pero lo más interesante, hizo, digamos, que un anuncio de su nueva adquisición. ¿Y qué? ¿Cuál es? Un deportista que ya habíamos visto que andaba ahí con ella coqueteando. Usted lo decía, yo necesito un legislador como él. Sí, sí, él sabe todo, el travieso Arce. ¡Ay! No es posible que los deportistas anden vendiendo calzones de traje de baño. Travieso, yo te quiero ver de diputado federal porque sé que tu historia es una historia que va a inspirar a muchos mexicanos. Un deportista más es un delincuente menos. Oye, ¿y cuántas veces no amanecen ustedes preguntándose y cómo se hará, cómo será el detrás de cámaras de un spot político? Nunca es una mortificación. Nunca si los odios se harán los spots. Lo sé, y Xochitl Galvez también lo sabe y sabedora de que ustedes tenían esa duda y ella dijo, les voy a hacer un video explicando cómo es el detrás de cámaras de un spot triunfadorcísimo como el mío. Miren. ¿Se han preguntado cómo se graba un spot? Primero elijo un accesorio. Luego me pongo mis aretes. Un retoque por aquí y lista. Pero la cochinita valió sombrilla. Deme uno de cochinita. Ahora, ese día fue el que anunció que llegaba la campaña Max Cortázar. Por eso quizás pensó que era interesante que vieran. Por el vestuario se dio cuenta caro. Interesante la, digamos que la judicialización del proceso electoral. Porque el legislador morenista Alejandro Robles, que es como el Álvarez Maínez, pero de Morena, ahí lo mandan a hacer todas las denuncias y demás que sean Menester y ahora fue a denunciar precisamente al PAN a Santiago Tahuada por el uso de estos haitianos que aparecieron en su evento. Ahora, no se vaya a dar tremendo balazo en el pie porque no son los únicos que han usado haitianos para sus eventos. Porque nos parece que la utilización y el aprovecharse de personas por su condición migratoria es algo que va más allá de una simple travesura. fíjense que vámonos rápidamente a Nuevo León donde Samuel García había dicho que iba con Mariani a dar un anuncio muy importante. ¿Ustedes querían que fuera un hijo? Pues todos nos hubiéramos imaginado que Álvarez Maínez, que ahora es el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, hubiera sido anunciado por Dante Delgado, que es el líder del partido. En un evento. Que hubieran hecho un evento partidista. Con prensa. No, como cantina. Estaban en la casa de Samuel en la carne asada, como la carne asada aquella que hicieron hace unos, ¿no? Híjole. Le ahorcó la mula de doces y lo presentó. Que entrego la estafeta aquí a mi compadre, que era el coordinador de la campaña, Jorge Álvarez Maínez, por eso me dejé la barba a la peochía para mandar una señal. No se salieron con la suya, que el pri y el pan están más fritos que los huevos que nos desayunamos con la machaca. Ay, es que sí. Oye, pero es que se le llama la nueva política. Oye, no, Caro. Bueno, ya no. Te voy a decir una cosa. Yo quiero reyes magos como los que le dan su todoterreno ilegal para circular en la Ciudad de México, por cierto, a Sandra Cuevas. Lo sacó a relucir, se volvió tendencia en todas las redes sociales porque la verdad es que esas cosas valen casi como un millón de pesos. Oye, pero es ilegal. Sí, andar con eso sin placas, sí. Vámonos a noticias de la Zacatecana más veracruzana de este país. Rocío Nale. Rocío Nale. Fíjate que está acusando la prensa de Veracruz que solo quiere hablar con prensa amiga. ¿Cómo? En cuanto llega la prensa de verdad a hacerle cuestionamientos, dicen que tómalas de Villadiego y se echa a correr. Aquí está el video. Sí, pero a las 11 nos dijeron desde aquí que la podíamos entrevistar, nos dijeron hace rato. Pero una cosa es lo que está bien hacer y otra es lo que vaya a hacer uno. Exactamente, eso dile a los candidatos. No, yo ya quiero un tequila, no le quiero decir nada a nadie. Oigan, mándenle mensajes a Carolina que se esté quieta. ¡Allá! ¡Ya venimos! ¡Ja, ja, ja! ¡Este!